Quizás este nuevo pleno de magistrados se está enfrentando a algo histórico, ¿verdad? Lo que es una mora histórica que dejó no sólo la antepasada, sino que la anterior también, de lo que son la aplicación de justicia. Poco o nada hizo la vez pasada, ¿verdad? Lo que era el pleno. Ahora sí se mira que sí se quiere arrancar, sí se quiere trabajar, aunque pasó más de un mes en una situación política, lo que era la Corte. Esperemos que en este año todavía hay chance de reivindicar. Este es el segundo año de mandato que tiene este pleno. Le quedan casi cinco años, más de cinco años, para poder reivindicar y dejar quizás en la menor estadística posible lo que es la mora. Mora en todo, en lo penal, lo civil, laboral, administrativo, familia, etcétera, etcétera. Hay una mora exagerada, ojalá que se pueda ampliar. Hay en este caso juzgados, como los juzgados de Villanueva Cortés, que es muy pequeño, el talento humano no puede trabajar por los espacios que son muy delimitados. Plausible lo que se hizo en Yucarán, un buen centro de aplicación de justicia. Esos juzgados están nuevos, baños nuevos, Defensa Pública tiene su oficina nueva. Y así es de ir reestructurando. Pero hay juzgados de paz también que quedan mucho, ¿verdad? Que desear. Ojalá que se pueda ampliar tanto jueces y secretarios, escribientes en lo laboral, como también en el lado de lo penal, al menos en las principales ciudades, Tegucigalpa, San Perú, Sula, La Ceiba, porque la delincuencia va creciendo y los casos van requiriendo más personal para que pueda aplicarse en tiempo y forma lo que es la justicia. Algo muy importante, yo creo que a nivel, vayamos viendo que el talento humano se va especializando, vamos a tener mejores resultados. Se habla de una reestructuración completa de esta Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que sería oportuno? Las profilaxis son necesarias. Hay muchos jueces comprometidos con la aplicación de justicia, pero como decía mi finada abuela, que en la viña del señor hay de todo. Hay cierta cantidad de personas que se ocupan del puesto y no van a servir al puesto, sino que se utilizan del puesto. Pero por eso mismo, las profilaxis son necesarias hacerlas. Yo creo que es justo y necesario que la Presidenta de la Corte, con sus 14 magistrados restantes, pongan énfasis en el desarrollo del talento humano, que es la vida primordial, en este caso, de la institución.